Buenos días, volvemos con el tercer Congreso de Mujeres en el Sector Público. Antes que nada, de nuevo, muchísimas gracias por vuestra participación en redes sociales y estáis siendo muy activos tanto aquí presencialmente como los compañeros y las compañeras que están en sus lugares de trabajo. Muchísimas gracias, acordaos, etiqueta Mujeres SP y arroba Mujeres SP en Twitter. También, como os digo, estamos presentes en Instagram. Y recordad que tenemos activo el concurso patrocinado por la Asociación Yo No Renuncio de Malas Madres. Bien, pues ha llegado ahora el momento de la mesa Las Mujeres en la Ciencia y la Investigación, Situación Actual y Liderazgo. Modera Patricia Iglesias Rey, letrada mayor en el Consejo de Contas de Galicia, que además es coordinadora gallega de mujeres en el sector público. Y participan María de la Fuente Freire, que es directora de Nanooncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, y Elena Vázquez Zendón, decana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Nos dejamos con ellas. Bueno, nada, muchísimas gracias. Yo creo que la primera pregunta que os haréis es como una letrada. Está coordinando una mesa de ciencia e investigación, ¿no? Pues la verdad es que los motivos, me vais a permitir, son también motivos personales, porque, bueno, María de la Fuente y yo vivimos juntas durante la etapa universitaria, y eso sabéis que une mucho, ¿no? Y, evidentemente, vivimos de cerca toda la campaña que María lideró con el tema de Científica o Madre, y por eso a mí me hace especial ilusión estar aquí sentada, evidentemente, con Elena, que tuve el placer de conocerla esta semana en una vídeo que tuvimos, y deciros que, evidentemente, ellas son las expertas, yo trataré de moderar. Y un poco empezando, ¿no?, que cuando estábamos preparando entre las tres esta mesa, decía, pues empezamos con datos, con datos objetivos, que yo creo que es muy importante ponerlos encima de la mesa y saber, para poder rebatir, ¿no?, y cómo es la situación de la mujer y la ciencia. Y simplemente decir, en el informe del CSIC del último año, del 2021, se dice que el porcentaje de mujeres investigadoras en plantilla ha aumentado ligeramente respecto al 2020, situándose en torno a un 36,2%, es decir, que es un porcentaje bastante pequeño. El porcentaje se eleva un 42% si incluyen investigadoras distinguidas del Ramón y Cajal, postdoctorales y periodoctorales. Además, al igual que se indicaba en el informe del año anterior, al promocionar menos las mujeres en puestos, de nuevo, esa tijera, no es realmente esa brecha vertical que existe de manera muy acusada en el ámbito de la ciencia y la investigación, tiene menos quinquenios, esenios, evidentemente, en escalas superiores, lo que se traduce en una menor retribución económica y, por tanto, en una brecha salarial en la ciencia y la investigación. Cierto es que, a nivel internacional, hay que destacar que los proyectos en el ámbito europeo, el 33,4%, están dirigidos por investigadoras y el proyecto de cooperación y liderazgo de las investigadoras asciende a un 40% de proyectos en vigor. Es verdad que llama la atención un dato que, en el 2020, el porcentaje de contratadas predoctorales del CSIC es el más bajo, el 50,5% de los recogidos en los últimos 16 años. Y es también muy preocupante que el porcentaje de tesis doctorales defendidas por mujeres en el CSIC ha descendido, situándose en un 45,97% respecto al porcentaje del año anterior, que era de un 53%. Estos son datos importantes que muchas veces preguntamos por qué, por qué sucede. En el último informe, también del Ministerio de Ciencia e Investigación, se decía que el talento no tiene género. Sin embargo, los estereotipos en la ciencia existen desde edades muy tempranas, como hablaremos. En la lección de estudios de niños y niñas desde edades muy tempranas. El miedo a confirmar ese estereotipo negativo relacionado con el grupo de pertenencia afecta a las niñas, es evidente, ¿no? Debido a la que asocia la ciencia con una actividad fundamentalmente masculina. Y impactando especialmente en su desempeño en materias de estudio consideradas masculinas, ingeniería, las matemáticas, las físicas, el ámbito STEM. Y las mujeres jóvenes en España se incorporan cada vez más a la ciencia desde la base y, sin embargo, no todas se quedan. El personal investigador joven en España está compuesto por un 48% de científicas que abandonan la carrera científica en proporciones mayores que ellos, especialmente en áreas STEM. Y los roles que establecen en los equipos de trabajo evidentemente influyen en la percepción de las investigadoras. Dificultades de financiación, dificultades de conciliación de su vida personal y familiar, horarios muchas veces incompatibles, la exigencia de la hipercompetitividad en el ámbito de la ciencia, en la investigación, que también lo avaremos, hace que te quedes atrás en la carrera científica. Pues, como os decía, hoy tenemos la suerte de contar con dos mujeres referentes en este ámbito. A mi lado izquierdo, María de la Fuente, que es científica gallega, cuyo cambio de investigación es la nanomedicina. María de la Fuente Freire es cofundadora, digamos, de una spin-off en la actualidad, de Diversa, y es directora jefa de la unidad de nanoncología en el IDES. En la actualidad, lidera un equipo de más de 10 personas, y quiero destacar también algo muy importante, que María, creo que es desde el año 2016, en el tema de financiación de proyectos en el que ha participado como IP, como investigadora principal, y ha traído dinero a Galicia, creo que ronda los 4 millones de euros que ha conseguido gracias a su proyecto de investigación liderado, ella como investigadora principal. Se formó en Galicia, es verdad que estuvo en el extranjero, en Londres, y, bueno, retorna con un contrato financiado por la Asociación Española contra el Cáncer, y actualmente, bueno, su carrera se centra en el desarrollo de ideas innovadoras basada en la aplicación de la nanotecnología para el mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y, además, bueno, en su lucha a favor de la igualdad a las mujeres científicas, ha promovido la campaña Científicas o Madre, un movimiento colectivo que ha dado lugar a cambios significativos en las convocatorias nacionales de inclusión en modificación de la ley de la ciencia y también el apoyo que ha brindado también María, apoyando también investigar como coordinadora de género en la promulgación de la ley Ángeles Alvariño Gallega, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia y ha significado un hito importante en el ámbito de la ciencia e investigación en Galicia. A mi lado derecho tengo a María Elena Vázquez Endón, matemática, de pies a la cabeza, que aunque a punto estuvo de desconectarse, bueno, por lo que vi yo, de decantarse por la física, finalmente te decantaste por las matemáticas. Es profesora de matemática aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela y donde trabaja desde 1989. Además, se convirtió en investigadora asociada del Instituto Técnico de Matemática Industrial en el 2013. En la Universidad de Santiago de Compostela es decana de la Facultad de Matemáticas del 2017 y fue reelegida decana en el 2021 y también se ha desempeñado como vicerrectora de la Universidad de Santiago. Elena es hoy una de las mujeres referentes más activas también en Galicia, en defensa de la igualdad en la ciencia y también búsqueda de vocaciones, como una disciplina que tiene fama de ser solo asequible para ciertos privilegios, entre comillas, cerebros masculinos. En mayo de 2021 asumió la presidencia de STALMAT, que es un programa que busca impulsar el talento matemático desde los chavales, desde edades muy tempranas. Entonces, un poco, para darle la palabra a ellas, que son realmente las expertas, voy a empezar un poco abriendo el turno de preguntas a Elena, que como decana de la Facultad de Matemáticas y también conocedora de todo el ámbito educativo, incluso con ese programa que también se lidera, ¿cuáles consideras tú que podrían ser los condicionamientos de entrada en la carrera profesional de la mujer o de la niña, incluso en el ámbito científico y de la ciencia, bueno, de la investigación? ¿Cuáles crees que son los condicionantes de esas barreras existentes y cuando se manifiestan? Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y también a los compañeros presentes. Enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosas de formar parte de la función pública y poner también pasión en lo público a lo que nos dedicamos. Y yo creo que esta sería una de las claves, transmitir esa pasión a las niñas, porque, como tú bien dices, bueno, pues para llegar arriba hay que empezar por el primer escalón. Y a veces el primer escalón, pues es el que más cuesta, o el primero fue el más fácil, porque de pequeñitas, claro que nos gustan las matemáticas, claro que nos gusta resolver retos. Yo creo que nuestras madres y nuestras abuelas, aunque no tuviesen una formación reglada, pues resolvieron muchos problemas, ¿no? Impulsaron muchas familias y fueron las grandes visionarias y las grandes emprendedoras, por ejemplo, de que yo esté hoy aquí sentada, porque yo creo que fue más visionaria mi madre y mi padre también dio muchas puntadas para que yo esté hoy aquí sentada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante apostar por la base y dar seguridad desde la normalidad. Yo creo que nos hemos esforzado mucho y en esa trayectoria de apostar por las mujeres en las ciencias, cuando empiezas a ver los primeros números, como matemática me gusta que los números hablen y la primera vez que hicimos una encuesta en toda Galicia desde el Vicerrectorado de Estudiantes, ¿tú qué quieres hacer? Y teníamos 8.000 respuestas. Cuando yo vi la respuesta, yo dije, pero ¿qué estamos haciendo mal? O ¿dónde me perdí yo en esta película? Porque de repente solo había paridad de lo que querían hacer en filología. Y en matemáticas había muchos más hombres que mujeres, algo que yo no había vivido en la carrera. Entonces, yo creo que ahora la imagen impera mucho más, los estereotipos imperan mucho más y además, a lo mejor, a nosotras, yo dudé mucho entre matemáticas y física y es cierto que uno de los motivos por los que no acabé haciendo física y los que me decían, bueno, si una de las opciones es el mundo de la empresa, pues a lo mejor como mujer lo vas a tener más complicado. Y a mí lo de enseñar me gustaba mucho. Yo creo que mis muñecas aguantaron muchos rollos de cuentas, ¿no? Nunca protestaron, tenía algún muñequito también por allí, nunca protestaron y yo ahí hice mi training, ¿no? Y eso me gustaba, ¿no? Me gustaba compartir, me gustaba resolver problemas y que los problemas fuesen por un porqué y para un paraqué, ¿no? Entonces, ahí estaba mi dilema entre las matemáticas y la física. Me dedico a la matemática industrial y entonces logré una cuadratura del círculo, pero viendo esos datos algo estaba pasando. Entonces, yo creo que de pequeñas nos gustan, nos gustan las cuentas, nos gustan los acertijos, nos gusta pensar, pero hay un momento en el que se sienten cuestionadas, nos sentimos cuestionadas y además estamos muy educadas para sentirnos seguras, para no asumir riesgos. Y al final lo que pasa con un examen de matemáticas que tiene problemas, que son de pensar, es que no los vas a hacer todos. Para mí era normal, a lo mejor no hacer alguno. Pero hoy en día con este superperfeccionismo, yo creo que se les transmite todavía más inseguridad. Yo doy muchas charlas de divulgación en los institutos y a lo mejor esperando para dar la charla, pues me iba a la cafetería y durante muchos casos me encontré niñas tomando una manzanilla. Yo decía, pues no es que estén mal por otros motivos. Y ya era la ansiedad. Y en los exámenes de matemáticas, pues ahí es ansiedad, porque a lo mejor no haces todos los problemas. ¿Y pasa algo? No, porque te vas a confundir. Entonces, yo creo que... Y vas a aprender del error. Yo creo que ahí es donde le tenemos que dar la vuelta y darle seguridad. Porque ellas se sienten mucho más cuestionadas. En el programa del estímulo del talento matemático, solo madres de niñas me vinieron a decir, mira, es que mi hija dice que aquí hay gente mucho más lista que ella, que seguro que el examen no lo corregiste, es que tirasteis los papeles encima de una mesa. Yo pensé que los pequeñitos ya ni se planteaban esto en la vida. Y no es que los niños vayan desobrados, pero si se presentan 350 y seleccionamos a 25, el niño entiende que se le seleccionó porque vale. Y la niña, si empieza a ver colegas que destacan, piensa que no es suficientemente buena. Entonces, yo creo que esto es a lo que le tenemos que dar la vuelta. Yo conseguí que Gloria se acabase presentando a las Olimpiadas Matemáticas, hoy está haciendo una ingeniería, y sobre todo que cuando se fuese del programa, creyese que su examen había sido evaluado como los de los demás. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a transmitir normalidad. Yo creo que en estos primeros impulsos de divulgación y de sacar a todas las científicas del armario, pues sacamos los vestidos de fiesta, y sacamos a las mejores, y sacamos a las que más brillaban. Pero todas queremos ir por la calle, y a lo mejor ese vestido de fiesta a ti no te sienta bien, porque ese vestido de fiesta es Marie Curie, dos premios Nobel. Claro, bien, el primer libro de una científica que me compré, y fenomenal, pero tenemos que decirle, mira, es que Elena Vázquez Zendón empezó a lo mejor, y verídico, con un 475, que luego fue un 5. Y entonces, cuando salen las primeras notas en la facultad y ves algunas caritas, y si son de Estalmad, las conozco de pequeñas, ¿qué pasó? Salieron las notas. ¿Y qué tal? Y dije, bueno, pues mira, yo aún me costaba hace poco subir esas escaleras porque las notas estaban arriba. Pero mi primera nota fue un 475. Y entonces respiran, no sé si empiezan a dudar en qué manos estoy, que la decana empezó con 475. Pero respiran. Y yo creo que hay que transmitirle esa normalidad a esa niña que acababa de sacar matrícula de honor en COU, igual que me había pasado a mí, igual que les pasa ahora a las que sacan un trece y pico para entrar en la facultad. Entonces, yo creo que para hacer las vocaciones más próximas, para que no se nos queden por el camino, está bien que nos pongamos de gala, y está bien que saquemos a las grandes, porque las teníamos en el armario, porque no las conocíamos. Pero yo creo que tenemos que sacar también nuestras normalidades, porque la campana tiene una parte muy normal, hay gente que destaca en la parte de abajo la cola y gente que está en la parte de arriba. Y yo creo que una de las claves es transmitir esa normalidad. Ahora me preocupa mucho cuando les doy las bienvenidas en primero, la mayoría sacaron 13. Entonces, les tengo que decir, cuidadín, que vamos a aprender a suspender, que es muy formativo mentalmente, o que vais a sacar un 5. Y si seguís sacando un 10, perfecto, seré la decana más orgullosa. Pero tenéis que estar preparados para el 5. Y yo creo que lo que nos falta es transmitir esa normalidad y sacarle esa dosis de presión que va aumentando cuando empiezan a ver a gente muy brillante. Creo que a lo mejor no nos han educado suficientemente para que nos admiremos como mujeres. Yo creo que tenemos que dejar de competir. Ahora nuestro futuro no es casarnos y pillar el primer píncipe azul, sino que son otros. Entonces, podemos ser aliadas, podemos ser inversoras de ese spin-off, podemos aportar estadística a ese spin-off y, como no, podemos pedir ayuda a una letrada de la ciudad. Pues nada, María, ¿qué opinas un poco? Para continuar la pregunta, ¿no? Esos descondicionantes que existen desde edades muy tempranas, como apuntaba Elena. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Siempre es un placer poder hablar, poder compartir e informar también y visibilizar un poco lo que pasa en la ciencia. Que en muchos aspectos es muy similar a lo que pasa en otras profesiones, pero luego también tiene sus matices. Y uno de los matices, yo creo, es que se fomenta, sobre todo a nivel público, esa excelencia, esa hipercompetitividad como algo positivo. Esa vocación malentendida, ¿no? Como si haces ciencia tienes que estar dedicando tu vida única y exclusivamente a la ciencia y vivir y dormir en un laboratorio. Y yo creo que eso también retrae a muchas mujeres a poder decidirse hacia una carrera científica, porque es verdad que cada vez se valora más, como es lógico, pues el tiempo personal, además de que es necesario para la salud mental. Entonces, yo creo que esa imagen distorsionada es muy complicada. Por ejemplo, pues cada vez que salimos en un medio de comunicación, sales con la bata, con la pipeta y parece que no haces nada más. Y no es así. Entonces, yo creo que es importante también empezar a transmitir que es una profesión, pues normal, ¿no? Que es verdad que hay gente que destaca mucho, hay gente que destaca menos, pero que tenemos que formar y trabajar en equipo. Y que todo el mundo es válido al final. Y dejar de desincentivar, ¿no? Y después, bueno, pues también ir solucionando los problemas con los que nos vamos encontrando las investigadoras a lo largo de nuestra carrera profesional. Yo, por ejemplo, estuve muchos años sin participar en ninguna charla por el 11 de febrero de la mujer y la niña en la ciencia, porque me sentía completamente hipócrita. Es decir, mientras estaba en juicios y en historias luchando por la igualdad, no podía ir allí a decirles a las niñas oye, que esto está genial, ¿no? Porque creo que primero también, o a la vez, a la par, hay que allanar un poco el camino. Y si les dices que pueden ser lo que quieran, pues tenemos que lograr que puedan ser lo que quieran. Y no que luego tengan que llegar a tener que elegir entre conciliar o tener una vida equilibrada, conciliar con la vida, ¿no? Incluso si no tienes a gente a tu cargo, pues es importante conciliar. Que no tengan que llegar a tener que elegir eso, sino, bueno, pues decirles que de verdad pueden ser lo que quieran y que no va a haber barreras externas que se les van a ir poniendo por el camino. Y en cuanto a la vocación, pues es un poco esto también, ¿no? Tenemos que ser capaces de mostrar todos los perfiles para mostrar una situación real. Yo, por ejemplo, pues depende de la edad, ¿no? Pero si doy charlas, pues también muestras un poquito de tu vida hasta cierto punto. O sea, no es que les importe mucho, pero bueno, un poco decir, pues por qué te motivaste, cuáles fueron tus decisiones. Creo que también es importante transmitir que las decisiones también se van tomando por el camino. Yo no nací jugando con un quimicefa. Es decir, que hay alguna gente que sí, que sale en medios y dice, pues yo de pequeña ya mezclaba cosas y me gustaba la química. Pues yo no. Yo estudié farmacia porque estaba en Santiago y, bueno, no sé. Y queríamos venir a Santiago. Un par de cosas más, ¿no? Me gustaba el ámbito sanitario y, bueno, fueron unas elecciones que luego vas tomando. Pues hice la carrera investigadora porque acabé un poquito antes de tiempo farmacia y me fui a Derasmus y encontré un laboratorio. Dije yo, ay, mira la investigación, qué guay. Vas tomando decisiones. Estoy investigando un hospital, bueno, pues también porque vas tomando decisiones. O buscando, ¿no? Esas oportunidades. Tampoco es que vengan solas. Pero creo que esa presión de decir, bueno, tienes que tener vocación para hacer esto y tal, pues tampoco, ¿no? Y, bueno, ya para concluir, yo creo que los referentes también hay que acercarlos. Lo que comentaba Elena de Marie Curie, evidentemente es importante tener referentes históricos, pero incluso cuando hablamos de referentes contemporáneos se tiende a premiar y a mostrar a mujeres muy exitosas con carreras profesionales ya muy sólidas y muy consolidadas y se tiende a mostrar menos a gente que a lo mejor en edad y en experiencia, pues puede resultar más cercana. Pues a gente que está estudiando la carrera, a gente que está iniciando su tesis doctoral. Este tipo de perfiles también pueden aportar una visión pues mucho más cercana, ¿no? Tú si tienes 16 años y viene una persona de, pues como yo, pues a lo mejor ya te ven muy alejada, pero si va una persona joven a decirles un poco, pues cuál es su casuística, a mí me parece muy importante. Entonces, yo creo que también tenemos que dejar de destacar solamente estos perfiles. Bueno, un poco contando que yo creo que es importante la batalla judicial, que finalmente hay que decir que fue un éxito y que realmente María consiguió una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid porque era a través de un contrato financiado por el Instituto Carlos III, Instituto de Salud Carlos III. Pero un poco que, para que cuentes, realmente visibilices, porque yo creo que entre nosotras hablamos mucho y tardamos tiempo en darle nombre. ¿Recuerdas que, yo le decía a María, es que es una discriminación, una discriminación la que se ha sufrido entre la evaluación de tu trayectoria científica y un poco que expliques, ¿no? Realmente esa hipercompetitividad que existe y que realmente parece que hay como, se rompe en el momento que evidentemente, pues se decide incluso ser madre o dejas de ser competitiva. No se tiene en cuenta en esa evaluación de trayectoria científica que aparte, pues eso, tienen que estar continuamente evaluando. En tu caso era cada cinco años, ¿no? Realmente esa evaluación. Y un poco que cuentes, ¿no? Esa experiencia que finalmente, pues, tuvo un éxito judicial y que también éxito legal porque se modificó la Ley de Igualdad de Galicia, la conocida como Ley Ángeles Albariño, ¿no? Un poco que cuentes, pues, al final esa... Sí, bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que son particularidades un poco de la carrera científica y es que es una carrera lineal y una carrera de fondo, ¿no? Es un poco como se presenta y tienes que ir compitiendo. O sea, hay un embudo que cada vez es más pronunciado. Entonces, hay muy pocos puestos, pues, con cierta estabilidad. Preguntaba ayer por datos a gente que está, pues, más en las mesas de negociación, de los institutos de investigación sanitaria de Santiago, de Coruña y de Vigo y la temporalidad supera el 90%. Es decir, prácticamente toda la plantilla investigadora está con contratos de obra y servicio. Yo misma tengo un contrato que se prorroga cada dos años. Es decir, es una situación donde, bueno, pues, esta temporalidad y esta hipercompetitividad hacen que sea una carrera de fondo y que al final haya una serie de conductas muy normalizadas. Dentro de estas conductas normalizadas, pues, está la hiperproductividad, también trabajar muchísimas horas para poder llegar a ese corte, ¿no? Para poder ser competitivo en ese corte. Esto hace que, como no existen medidas compensatorias, o no existían ahora, afortunadamente, pues, cada vez, y yo creo que también es lo que comentaba Patricia, estas leyes, pues, son un punto de inflexión importante, ¿no? Pero mientras no existan mecanismos compensatorios, esto significa que a cualquier parada pequeña que hagas, bien sea una baja por enfermedad, bien sea un permiso de maternidad, claro, te descuelgas, ¿no? O tan pronto empiezas a trabajar ocho horas en lugar de doce, porque pierdes competitividad simplemente por conciliar. Y, bueno, es algo que yo creo que hay que solucionar, porque al final el sistema también se perpetúa, porque la gente que supera esas barreras y que sigue ese modelo, un poco también luego es la gente que llega y que lo sigue perpetuando. Y las administraciones públicas también, bueno, pues, un poquito intentar legislar más y apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó fue esto, que cuando paré, pues, perdí competitividad y no había ningún mecanismo compensatorio. Es decir, no se tenía en cuenta, no se tuvo en cuenta para nada que si estás de permiso de maternidad no puedes estar trabajando, por tanto, no vas a ser igualmente competitivo, pero tú quieres igualdad de oportunidades. Es decir, cualquier tipo de mecanismo que demuestre que has estado trabajando, pero que te acogiste a un permiso reconocido por un derecho. Y, claro, a mí lo que me pasó es que yo vivía en otro universo y yo nunca había vivido una situación de discriminación aparente. Es decir, luego nos ponemos a reflexionar y es muy importante hablar de las cosas, porque yo creo que todo el mundo y todas las mujeres hemos vivido alguna. Pero, aparentemente, a mí no me había dado la sensación. Estudié farmacia, una carrera muy feminizada. En mi casa, pues, mi madre siempre trabajó. Tengo un hermano mellizo, o sea, con el que competíamos así codo con codo y yo siempre me sentí, pues, bien, ¿no? O sea, mejor. Entonces, claro, a mí me resultó un choque tan profundo que respondí así. Respondí, pues, no aceptándolo, no aceptándolo y moviéndolo. Y luego también fui afortunada porque contaba con ayuda, ¿no? Con gente, pues, que me podía guiar y etcétera. Entonces, un poco la conclusión es, primero, ya para resumir, porque hay que visibilizar lo que pasa. Yo cuando empecé a hablar de mi problema con la maternidad, o sea, había una serie de comentarios porque si tenía que haberla retrasado más. Si yo no paré, ¿por qué ella para? Yo trabajé durante mis permisos porque ella no lo hizo. Ella protesta porque realmente no daba el nivel. O sea, cosas que realmente son muy duras. Lo que pasa es que, bueno, vas cogiendo seguridad, reafirmándote y al final las cosas, pues, el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Y uno de los grandes aprendizajes es que hubo mucha de esta gente que comentaba estas cosas que cambió de opinión simplemente por visibilizarlo, por ver que había un apoyo social, por empezar a establecer estas redes. Y ahora hay un montón de gente, por ejemplo, en Investigar, donde coordinamos el grupo de género, que siguen ya denunciando, ¿no? Estas situaciones. Después, las redes. Es importante tener, bueno, pues, una forma de, alguna guía para actuar, una guía rápida. Porque yo a día de hoy sigo viendo algunos casos que no sé cómo se pueden solucionar. Y la gente lo que hace es abandonar. Estas mujeres, la gran mayor parte de las veces, abandonan. Tienen contratos temporales, no pueden alcanzar el siguiente contrato, cogen y se van a otro sector. Y eso es una pena porque estamos perdiendo talento sin una motivación. Es decir, tenemos que tratar de no perder este talento, ¿no? Si la gente quiere abandonar y quiere dedicarse a otras cosas, es completamente lícito. Pero no porque el sistema te expulse. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante esto, visibilizar todos los problemas. No es quejarse, es visibilizar y poner todas las cartas encima de la mesa para ver qué tenemos que cambiar. Y también trabajar, bueno, pues, por ejemplo, si hay leyes que nos protegen, bueno, pues, valorar el impacto, hacer una guía, ¿no? Que se pueda, pues, interpretar de forma ágil, saber a dónde tienes que ir ante determinados problemas y luego redes de asesoramiento. Entonces, es decir, nosotras, bueno, pues, de legal, cero, ¿no? O muy poco. Entonces, bueno, sí tener sitios y donde asesorarte, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que yo viví unas circunstancias diferentes por la cronología de cuando nací. Terminé el año que se dividieron las tres universidades gallegas. Entonces, había una gran demanda de empleo y de gente de matemáticas y no teníamos seguridad, pero teníamos una intuición de seguridad desde la universidad porque las cosas iban fluyendo y nos confirmaban esa intuición, ¿no? Y luego, claro, como siempre, depende también de dónde nazcas, pues, si estás en un grupo de investigación de matemáticas donde somos mayoría mujeres y donde la persona que lo lidera te trata de impulsar y al día siguiente sacar la titularidad te dice, pues, tienes que lanzarte, sacar un grupo y demás, pues, yo creo que eso es muy importante. Entonces, cuando lo tienes, yo creo que hay que ponerlo en valor. Eso, para mí, era la normalidad como era para ti antes, aunque cuando te movías por España éramos el grupo con más mujeres y para programar hacía falta gente que le dedicase tiempo y además que tuviese los conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que eso en mi caso fue positivo y esa es mi motivación además para lo que está ocurriendo ahora porque lo que está ocurriendo ahora con las mujeres yo creo que es doloroso porque cuando redactamos el primer programa gálego de Mujeres Ciencia poníamos eso, lo que pasa que fue en un momento determinado y a veces dependiendo de los colores de los programas pues, a los PDF se les hace un caso o se les hace otro. Entonces, bueno, todas las enhorabuenas a María por seguir. Yo creo que Ángeles Albariño que además tiene una carta ella muy reivindicativa en Estados Unidos por cómo se la trató y por la desigualdad que habría pues estaría orgullosísima de María y compañía y yo creo que eso tiene que seguir siendo el camino y además tenemos que normalizar los afectos. Yo creo que nos hemos olvidado a veces en la ciencia parece que las emociones y la ciencia están desconectadas y nadie hace ciencia sin pasión y nadie se mete en liadas de resolver problemas o ya de cubrir los formalismos de los PDFs o las aplicaciones de los proyectos si no crees en lo que estás haciendo. Tienes que tener un chute de emoción importantísimo. Pero eso se nota y eso se agradece y parece que te luce cuando hablas de matemáticas pero luego parece que se disocia en otras responsabilidades vitales. Entonces, yo creo que tendríamos que tender más a hacer unos horarios más legales. Yo ahora empiezo a conciliar con mi padre y me doy cuenta del gap de horas diarias que no puedo estar en la facultad y que si después las complementas en casa no estaría el día siguiente con la cabecinha para resolver problemas. Entonces, yo creo que no hay que pedir disculpas por trabajar legalmente ocho horas al día pero eso nos lo tenemos que creer las mujeres. Yo creo que tenemos que asumirlo igual que tenemos que asumir las bajas porque cuando un compañero está de baja porque está operado de próstata pues no sufre porque alguien tenga que dar sus clases o asumir las responsabilidades. Sin embargo, si es un permiso de maternidad parece que son padrinos de la criatura todos los del departamento y ya si es una operación de ovarios que además no tiene el fruto de la criatura pues igual. Yo creo que tenemos que aprender a decir que no y decir no, no, esto es colectivo porque si de repente pues es lo que tú dices cuando un compañero que nunca se lo había planteado resulta que es padre y su pareja es la que es autónoma y coge el permiso de maternidad él te dice que hay cosas que son injustas y dices tú mira tú y cuando habías pensado tú en esto criatura. Entonces yo creo que además del asesoramiento a las mujeres yo creo que tiene que haber un asesoramiento a los compañeros y entender ahí una normalidad mayor porque yo no vi manifestaciones de lo que se están perdiendo y entonces yo creo que eso es muy importante entonces tenemos que transmitir esa normalidad tenemos que luchar por ella y apoyar a la gente que lucha por ella y luego que la ciencia la hacemos eso poniendo mucha pasión y tienes que tener la cabecilla disponible entonces no no es una cuestión de horas además es una cuestión de motivaciones es una cuestión de equipos porque pues ahora en la spin-off no te metes por euros te metes porque crees que es lo que tienes que hacer y porque seguramente te están pesando en la mochila todas las personas interinas que trabajan contigo y ves las puertas que se le pueden abrir y en la función pública pues sí que es cierto que nosotros no creamos el empleo directamente pero podemos conseguir que nuestros equipos sean de personas satisfechas el equipo de canal somos cuatro mujeres cuando éramos tres una me decía bueno pero yo acabo de ser mamá y le dije pues tu hijo nos va a venir de maravilla a las otras dos compañeras porque vamos a tener más claros los horarios entonces yo creo que tenemos que aprender de esto porque como tú bien dices bueno yo llevo participando en lo de la niña en la ciencia y en estas cuestiones de motivación desde hace tiempo tratas de no edulcorar pero sí que es cierto que a lo mejor como le cuentas lo que vives y le cuentas tu pasión pues normalmente no cuentas la otra parte del menú y bueno sí aquí hay verduras si hay cosas que no te gustan y además las hay que hacer porque somos muy amigas de hacerlas entonces yo soy muy partidaria eso de de poner las dificultades encima de las mesas en matemáticas si no si no entiendes el problema no vas a llegar a la solución si no entiendes las restricciones no vas a poder optimizar y a veces tienes que optimizar con las restricciones y a veces lo que tienes es que saltar las restricciones porque son vallas que no tocaba saltar y sobre todo no toca que solo nos toque a algunas personas incluso claro en estos lenguajes por un lado está el ser madre pero yo ya tuve que escuchar en una reunión claro es que como la decana no tiene hijos claro pues ahora aquí de golpe ya improvisar uno no toca pero no tiene hijos pero es que no tengo por qué tenerlos que ese es el otro punto porque luego estamos las que no tenemos hijos que parece que o estás ahí a tiempo global y de servicio de urgencias para todo el mundo y tampoco toca entonces como están acostumbrados a vernos como resolvedoras pero resolvedoras de la fregona a mí cuando fui vicerrectora me dijo una persona veo que eres de las que coge la fregona cuidado porque no la vas a soltar nunca y como mucho me pasé a la aspiradora entonces yo lo que recomiendo también es repartir somos muy y además aquí en Galicia yo creo que llevamos muy en la sangre lo de hacer seguro que en otras comunidades igual porque vimos a nuestras madres haciendo mucho y haciendo desde el anonimato porque ellas hacían y mandaban pero lo hacían de forma que no se notase con un doble desgaste y con un reconocimiento a la mitad el doble de trabajo y la mitad del reconocimiento yo creo que ese factor 2 lo tenemos que equilibrar y lo tenemos que equilibrar en lo público porque luego ves que lo que pasa algunas veces es que algunos colegas son auténticos jugadores de parchís matan una y cuentan 20 y nosotras pues bueno yo es que creo que la comí y no yo creo que hay que lucir más lo que hacemos y entre colegas entonces yo creo que ahí hay una parte que es muy responsabilidad nuestra en los temas de las bajas y de los permisos yo creo que tenemos que hacer más repartir más el trabajo y devolverles el rollo emocional claro yo con esto disfruto muchísimo y no te quiero sacar a ti el privilegio de que también te encargues de esto porque si no es facilísimo caer en la red de la emoción porque yo creo que esa sí que la llevamos cosida muy muy adentro sí es que hay muchos matices es que hay que trabajar mucho yo creo para llegar a alcanzar un equilibrio y a promover pues también la conciliación personal es lo que dices no por no tener hijos estás ahí en cuerpo y alma para todo el mundo hay que la vida personal es importante y además es salud mental es decir yo tampoco creo que una persona que trabaje siete días a la semana es que al final necesita ser creativo y la ciencia tiene sus tiempos y sus pausas y a veces hay que pensar con calma entonces hay que bajarse un poco y coger distancia y aprender a decir que no que lleva mucho tiempo pero yo ahora digo que no y me quedo tan ancha porque claro es como haces esto para no perdona yo el fin de semana si hago algo lo decido yo eso ya para empezar pero lo lógico no es esperar que acabes de resolver la semana sábados y domingos o que vayas a una reunión a las ocho de la tarde porque alguien decide que es una hora estupenda es decir yo eso ahora lo puedo hacer pues si es una reunión internacional donde tienes a uno en Australia y a otro en Boston ¿qué vas a hacer? pues intentar ajustar pero yo creo que hay que trabajar mucho en ese sentido aprender a decir que no aprender a entender cómo la normalidad a fijar lo que son los patrones normales y después en ciencia yo creo que también es muy importante apoyar en determinados aspectos por ejemplo pues para nosotros ahora bueno en esta época telemática no pero la movilidad el networking asistir a eventos es fundamental entonces hay épocas de la vida donde si tienes que conciliar o gente a tu cargo no sean mayores o menores es difícil ¿no? entonces es verdad que algunas instituciones como el CENIO por ejemplo pues tienen estas ayudas internas bueno pues para que favorecer que alguien pues se quede alguna ayuda ¿no? para poder favorecer ese desplazamiento porque si no esto también hace perder competitividad si desapareces del mapa durante dos o tres años o lo que dure la crianza porque no puedes organizar claro al final pues pierdes esa oportunidad es un coste importante entonces bueno ese tipo de medidas por ejemplo pues en Europa hay algunas ayudas también para reempezar la carrera bueno no sé cómo se traduce pero un poquito para promover hay ayudas donde por ejemplo pues un permiso de maternidad se compensa con un año y medio un año y medio de ampliación para la evaluación de méritos y a los hombres se les da el permiso exacto el tiempo exacto en el que duró su permiso porque también se asume que el coste es diferente no solamente o sea tú no tienes un niño y ya estás para otra y a veces los embarazos van mal es decir es un poco asumir cuál es el coste real el coste real de cada proceso y hay que ser valientes también para hacer eso desde las administraciones públicas y mi percepción es que aquí a pesar de que ahora tenemos una ley bueno hay mucho temor a implementar medidas que tengan un impacto real porque se está equilibrando todo un año para cada uno bueno un año para cada uno no sé si es lo más justo porque al final el coste es diferente y bueno por eso creo que a lo mejor evaluar los impactos de las actuaciones sería la única forma de entender si lo que ponemos en el papel se traduce en un impacto real pero claro eso lleva tiempo y dedicación entender cuáles son esos indicadores y poner medidas objetivas y cuantificables y yo creo que eso es un trabajo que tienen que hacer desde las administraciones públicas para sentar ejemplo y para homogenizar también un poco y favorecer el trabajo a las instituciones porque las instituciones a veces no poseen este conocimiento legal tienen miedo a equivocarse tú no sé si recuerdas pero uno de mis mayores problemas con este juicio y todo este tema es que no lo entendían les daba miedo incumplir discriminar al género que no iban en contra de la igualdad era una base de claro es la interpretación porque no hay esta base era explicarle la diferencia entre la igualdad formal evidentemente la convocatoria es igual para todos para candidatos y candidatas pero la aplicación de la convocatoria evidentemente es la que lleva es la discriminación indirecta realmente es una norma aparentemente neutral evidentemente respeta la igualdad entre candidatos y candidatas que iban un poco a la excelencia del programa pero claro el hecho de que en cinco años que vayas a examinar su trayectoria científica en donde que puntúan por lo que hablábamos también publicaciones científicas el tema de patentes de dirección de tesis es decir que es algo en donde ellos en cierto modo no tienen esa penalización y en tu caso estuviste bueno no se le contaba el hecho de haber estado 193 días recuerdo con permisos perfectamente legales en un periodo de cinco años hombre por la aplicación de eso evidentemente es discriminación indirecta por razón de género pero sí que básicamente decía no 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 es que si aplicamos una ponderación o un criterio para modular la puntuación no no estamos tratando de manera desigual a los candidatos y candidatas que han llegado hasta ahí entonces sí que es falta de divulgación sensibilización y yo creo que también lo que hablábamos también que al final toda la evaluación de esas carreras científicas de esos comités evaluadores que faltan un mejor indicadores más cualitativos que cuantitativos ellos estarán más publicando están más entonces no sé qué percepción o qué cambio se podrían promover yo en algún momento propuse que en todas las publicaciones pusiésemos el sexo de la persona que publica para empezar a mirar los impactos al final ese proyecto no saliera pero estuvo aquí Frances Sale que esta mujer tiene el premio Turing que es como el Nobel de la informática es matemática trabajó mucho en IBM y nos estuvo contando que en Estados Unidos había hecho un estudio del impacto de las publicaciones de hombres y mujeres y que a lo mejor las mujeres teníamos menos publicaciones en cuanto a número pero que tenían un mayor impacto una mayor proyección y en el tema de las citas que ahora yo creo que a lo mejor está también demasiado manido pero que es una unidad de medida yo creo que hay que usar muchas pero es una unidad de medida que a lo mejor tenían un mayor alcance y yo creo que hay que ponerle sentidiño porque claro si la meritocracia es solo numérica y por acumulación pues acabamos como el perrito de Pauloff y segregamos y salen muchos papers salen muchas publicaciones pero las publicaciones tienen que ser el corolario de nuestro conocimiento porque es la forma de compartirlo con la sociedad no tiene que ser el objetivo y entonces claro se está perdiendo un poco el norte porque yo creo que falta y aquí yo creo que somos partes del sistema también entonces tenemos que también participar a veces en los sistemas de evaluación para ver cómo se están cociendo las cosas porque es cuando te das cuenta que se fueron las varas de medir claro si es solo por el número de y nadie lee si eso tiene impacto si son todos iguales pues hay que echarle sentido porque la gente claro optimiza y entonces si es solo por el número de publicaciones empezaron a aparecer muchísimos autores porque entonces trabajamos en red y mañana organizamos un paper María y yo porque nos viene bien a las dos es un win-win éticamente tiene un significado pues si trabajamos de verdad sí y si no no y yo creo que tenemos que formar también en estos valores y tenemos que formar parte de los procesos de evaluación para meter ese criterio y ese sentidiño igual que en algún momento se empezó a decir bueno se están ustedes uniendo de más y ya son demasiados autores para un paper y no tiene sentido y se penalizó el número de autores pues a lo mejor el número de publicaciones cada año hay que meterle sentidiño porque ¿qué hizo la pandemia? evidenciar que hubo una parte emocional y una parte de trabajo que nos tragamos las mujeres tanto a nivel administrativo ahora somos muchas más decanas y somos más decanas porque bueno nos sí vamos asumiendo que tenemos responsabilidades pero hay un punto de responsabilidad muy grande pero hay un punto de mucho más trabajo laborioso que no te va a lucir en el currículo y entonces pues hay más mujeres ¿no? como cada vez que se feminiza algo que antes que tiene tiene que nacer tiene que nacer somos muy parteidas ¿no? como diríamos en Galicia y cuando algo tiene que nacer ahí vamos ¿no? y a lo mejor estamos renunciando a muchas cosas de méritos personales entonces yo creo que con las publicaciones hay que meterle sentido y decir vamos usted tiene que aportar tiene que resolver y claro que es muy impresionante decir 15, 20, un año pero es que si lo piensas dices tú pero vamos a ver yo me reuní con gente de tal y me leí esto varias veces y lo desarrollé y tal y atendí a los correos de las revistas 20 y lo hice yo con un criterio pues bien pero lo que decíamos otro día yo creo que la capa de super goma yo creo que la podemos sacar porque asfixia más que da alas y a echarle sentido entonces yo creo que tenemos que formar parte también de sus sistemas de evaluación para ver cómo está el sistema para ver cómo podemos también incidir a que las unidades de medida sean las que tienen que ser y no puede ser que se haga un comité de gente de la academia pero lo que funcione sea el Excel y decir hay 25 hay 18 hay 30 no aquí que hay hay conocimiento de verdad porque yo creo que estamos todos sobrepresionándolo igual que decíamos con los niños igual que está pasando pues con las notas de acceso el número de sobresalientes que hay ahora en Galicia si en el año 2003 tenían nota de acceso a la universidad de sobresaliente 170 en Galicia y este año fueron 1260 y no se piensen ustedes que aquí hubo un boom demográfico espectacular no es que estamos cambiando cosas entonces yo creo que a veces los globos de presión tenemos que empezar a pincharlos o intervenir no sé si con el mismo éxito si lograremos el mismo éxito de María pero yo creo que tenemos que meter más sentido para que las unidades de medida de lo que producimos que por supuesto somos servicio público y por supuesto si vienen fondos públicos tenemos que ser muy respetuosas gastando esos fondos públicos pero no puede ir después al cajón de la salud mental que es al que está yendo en estos momentos entonces yo creo que ahí tenemos que intervenir y a lo mejor lo que ha ocurrido es que porque somos personas de la academia las que generamos esas unidades de medida no es que vengan unos extraterrestres a juzgarnos somos y a veces somos nosotras pues en cierta medida yo creo que hay que poner sentido cambiar las cosas y claro que tiene que haber ciencia yo creo que estamos aquí porque la mayoría nos hemos vacunado porque hemos podido superar la pandemia y esto es gracias sobre todo a todo el personal y toda la gente involucrada en la parte sanitaria y los que nos dieron de comer esos meses y luego incluso dimos clases haciendo un poco el loco pero yo creo que es muy importante que cuando actuemos actuemos con responsabilidad de hacer algo mejor para los siguientes que era el planteamiento de María para poder ir a una charla del 11F alisando camino y ayudar a la gente que está empezando en esto porque la verdad la situación es muy compleja hay muchísima gente buscando una oportunidad talento que estamos perdiendo como sociedad talento que tiene un retorno porque al final bueno pues lo que comentaba Patricia pues de los ingresos que también captamos para nuestros propios proyectos los puestos de trabajo que generamos de manera directa o indirecta bueno si somos una sociedad inteligente e invertimos en formación e invertimos en educación pues toda esta gente que se forma pues que no termine yéndose al extranjero por defecto y en ese sentido yo creo que tenemos que trabajar un poco en lo que comentas en repensar los sistemas de meritocracia y ayudarnos a que la gente pueda progresar con un trabajo que se ajuste más a la normalidad no esta hipercompetitividad que al final también lleva a parejo pues una pérdida de ética muchas veces de ética del trabajo y entender la ciencia entender la ciencia porque la ciencia tiene sus tiempos la ciencia es muy lenta vamos al tema de las vacunas la molécula del RNA mensajero se postuló por primera vez como por su potencial teórico terapéutico en los años 90 la tecnología de nanopartículas lipídicas asociada era una tecnología ya madura que se llevaba desarrollando un montón de años y al final pues tuvimos una vacuna en un tiempo récord pero ¿por qué? porque había todo ese conocimiento detrás porque hubo gente que sin encontrar una aplicación inmediata decidió explorar y entender entonces tenemos que también como sociedad aprender a respetar estos tiempos y desde el ámbito académico y científico volver a tratar de que volvamos a un sistema más racional en ese sentido para poder beneficiarnos de la ciencia en toda su magnitud porque al final presionando presionando el sistema bueno pues el objetivo no puede ser publica no debería de ser publica publicar es algo que se hace para difundir y para diseminar resultados y para compartir pero no como objetivo para poder mantenerte en el sistema para poder optar a un puesto mínimamente estable entonces es verdad que hay que repensar y de nuevo como estamos en un congreso de administración pública pues lanzar también el guante a las administraciones públicas que son las que también necesitan bueno pues a veces establecer las reglas del juego ¿no? o ayudarnos decíais al principio ¿no? que bueno que realmente hay mucha precarización mucha temporalidad realmente eso sería y que perjudica en cierto modo también a la segregación vertical del ascenso de las mujeres científicas porque se quedan muchas en el camino si bien la base es amplia ¿no? porque yo creo que las carreras acceden incluso las científicas es verdad que en el tema de ingeniería nos hablarán en la mesa de Sten cada vez los números son más incluso negativos hay que cambiar el sistema porque está también perjudicando esa precarización esa temporalidad porque en determinado momento renuncian lo que decía estamos perdiendo todo ese talento ¿no? no hay corresponsabilidad entiendo que al final las cargas los horarios que también lo hablábamos el otro día el sistema no está respondiendo nos estamos perdiendo mucho talento femenino por el camino y yo me pregunto a nivel comparativo de otros estados miembros o incluso en el extranjero tú cuando estuviste en Londres ¿crees que hay un sistema ideal? ¿qué medidas podemos incluso emular? sé que no hay un sistema ideal pero digamos cuáles serían las medidas que se pueden impulsar desde las administraciones públicas que yo creo que es fundamental yo siempre digo y lo apuntaba también Dolores la presidenta de la sala de lo contencioso del TSJ las leyes son fáciles de hacer de escribir pero la sensibilización y la puesta en práctica es muy importante ¿cuál sería digamos ese sistema? yo creo que es un poco tener en cuenta la verdad a nivel de género no conozco los detalles sé que hay más oportunidades laborales en general es decir yo perfectamente sabía cuando me volvía a Galicia que estaba renunciando a una carga profesional que hubiese sido con menos obstáculos y más sencilla y de hecho cuando volví allí no sé a los dos años todo el mundo pensó que me había vuelto con una plaza ya de profesora titular o algo así a la gente no le entraba en la cabeza que me volviese con algo temporal y bueno al final haces esa renuncia porque pones en una balanza y a mí me apetecía contribuir en Galicia más allá de de tener cerca pues las redes de apoyo familiares y tal pero sí me apetecía devolver a Galicia pues lo que había invertido en mí y desarrollar aquí mi carrera profesional entonces bueno primero generar más oportunidad establecer más itinerarios no solamente tienes que quedarte en la academia las empresas también pueden investigar las empresas también pueden innovar un poco cambiar la cultura hacia la economía del conocimiento intentar promover un poquito todo eso que haya más oportunidades laborales y después a nivel de género bueno un poco lo que estábamos hablando la temporalidad es muy grave porque si paras y te descuelgas y el sistema ya no es que renuncies es que el sistema te expulsa la gráfica de tijera ya casi es una pinza porque ya a partir de la etapa predoctoral se separa pues claro hay que revertir esa temporalidad ofrecer un escenario mucho más atractivo y donde sepas que vas a poder conciliar y que vas a poder tener una vida como si quieres ir al gimnasio todos los días por la tarde al ser de trabajar hay que poder conciliar luego medidas específicas pues eso ser un poco valientes y ver bien si hay medidas por ejemplo de discriminación positiva que puedan aplicar a lo mejor pues algunas convocatorias de proyectos que permitan a mujeres que han estado un tiempo fuera pues tener sus propios proyectos de investigación como IP concurrir con otras en similares circunstancias pues todos estos bonos a lo mejor para facilitar el viajar no sé hay un montón de cosas que se pueden que se pueden hacer yo creo que medir igual que miden otras cosas pues lo que tú antes decías de mirar el impacto seguro que si luego se analiza la rentabilidad de que la gente esté satisfecha tranquila que respire porque yo soy de esa promoción que se pudo quedar pues a corto plazo que había muchas salidas en matemáticas las había cuando yo terminé y las hay ahora afortunadamente en nuestro caso la gente se está moviendo más de las empresas y son más a veces las empresas las que están buscando a los profesionales de las matemáticas pero porque estamos en estos momentos en una ola muy dulce y en una cresta muy dulce hubo momentos en los que esto no era tan positivo porque se nos veía muy poquito y yo creo que por eso es importante yo creo que fuimos gusano mucho tiempo y ahora somos mariposas es importante aletear cuando hay y cuando puedes y poner en valor ese conocimiento y yo creo que sí que ahora algunas empresas sí que están apostando están viendo que el conocimiento es lo que las hace competitivas nosotros en el máster de matemática industrial todos los trabajos los proponen empresas y yo creo que ellos ven ahí son los alumnos los que eligen los temas es un momento en el que se elija al revés elige el alumno luego elige el profesor y está y la empresa poniendo el tema y yo creo que ven que te pueden estar pagando en una empresa por leer un paper ¿no? hay por leer y por aprender entonces no puede ser que le demos la vuelta al mundo de una forma tan alucinante es decir que llega un momento que donde sea el conocimiento sea allí porque se ve la rentabilidad porque se pasa euros el valor del conocimiento y de que la gente está satisfecha porque también están detectando que ahora la gente cuando negocia sus contratos no negocia tanto nóminas como negocia tiempos y opciones y entonces esto ya lo está haciendo la empresa porque si no se descapitaliza de este personal STEM que ahora le están demandando ¿no? entonces yo creo que en la administración pública no tenemos que esperar a quedarnos sin gente como se empieza a ver pues que no hay profes de matemáticas para los institutos no hay profes de matemáticas para la universidad en cuanto salgan las plazas vamos a ver que quedan pocos porque hay otros sitios donde están siendo más atractivos entonces yo creo que no podemos ir en la administración pública por detrás yo creo que deberíamos de conseguir ir un poco por delante y estos fondos especiales deberían de servir para planificar no solo para el día a día sino para planificar y sacar ahí medidas con enjundia yo lo de los bonos lo veo muy razonable tanto los apoyos mentales a mí lo de seguro que las personas del auditorio lo están percibiendo el tema mental del equilibrio del entusiasmo ¿no? del cansancio yo creo que es muy importante porque además vamos a estar a distintas velocidades los jóvenes salen eclosionando porque ahora de repente tienen que relacionarse tienen que ver si parece que como nos sacamos la mascarilla no hay problema y a lo mejor los que llevamos la mascarilla y tardamos nos preguntamos tres veces pero nos la sacamos ¿sí o no? pues estamos con el cansancio de haber mantenido toda esta presión ¿no? entonces bueno ahí tenemos que tener un equilibrio y yo creo que la apuesta por yo creo que la felicidad si estuviese cuantificada daría mucha riqueza y la ciencia como tú bien decías necesita creatividad y bueno es cierto que a veces pues si estás muy muy presionado y muy agobiado pues a lo mejor encuentras la solución pero yo cuando estoy más feliz incluso me alegro el doble cuando la encuentro ¿no? entonces yo creo que esa parte es muy importante mirar que está pasando fuera del servicio público para traer esos problemas que a lo mejor ellos están anticipando porque van a euros más rápidamente pasarlo para dentro de casa porque además eso estamos para para servir y para servir tenemos que estar felices pues nada yo creo que concluimos que vamos ya un poquito fuera de tiempo muchísimas gracias a María y Elena y por la magnífica charla y exposición la verdad es que un aplauso muchas gracias